Con un campeón mundial, no todos los días se conversa con una figura tan destacada del deporte privado. Jorge Cori, campeón mundial de ajedrez, categoría 16. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP Noticias. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estoy muy contento de haber logrado este triunfo que es para todo el Perú y estoy seguro que voy a traer muchísimo más para el Perú más adelante. ¿Qué tal el recibimiento? Fue un caos, pero esa es la pasión de la gente que te quiere, que te estima. Sí, estoy muy feliz de que se haya difundido tanto el ajedrez y mi título de campeón mundial sub-16. ¿Nos puedes mostrar el trofeo? ¿Qué representa para ti también este detalle, el ser campeón mundial sub-16 del ajedrez, Jorge? Sí, la verdad que es muy hermoso. En el aeropuerto recién este trofeo me lo han dado porque lamentablemente no pude llegar a la premiación porque mi vuelo se adelantó cinco horas. Y bueno, no pude llegar a la premiación, así que tuve que volver a Perú. Tres veces campeón mundial. ¿Cómo le haces, Jorge? Sí, bueno. Hay que tener mucho esfuerzo, mucho sacrificio y claro, como siempre necesitas apoyo de alguien como son de mis padres y de la empresa Cementos Lima y Colegios Ecoliveros que me vienen apoyando desde hace tres años. Todo este año me he estado preparando en Argentina, que es algo que no muchos jugadores lo pueden decir, la verdad. La tenacidad tiene premio y la recompensa. Acá la gente quiere saludarte, creo. ¿Están las señoras acá? Ahí está, mire. Este es el gesto, estas son las emociones, este es el reconocimiento del pueblo peruano aquí. Recién ha llegado Jorge Cori, ha estado con nosotros en RPP Noticias. Vamos a volver en cualquier momento también con el campeón mundial del ajedrez, es el peruano Jorge Cori.